¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo este maquillaje que es un maquillaje con un toque de color, con un pop de color y si les interesa ver cómo hice este look, por favor sigan viendo. Hola chicas, vamos a empezar. Voy a tomar este fijador de maquillaje de la marca City Color y voy a rociar un poco sobre todo mi rostro. Después voy a tomar mi crema, esta es de la marca Cetaphil y la voy a aplicar con una brocha. Como contorno de ojos estoy utilizando este de la marca Shakti, es un producto vegano y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Ahora voy a aplicar mi primer de sombras, esta es de la marca Stee Lauder y la voy a esparcir muy bien, sobre todo mi párpado. De esta paleta de la marca E.L.F. voy a tomar el color beige y lo voy a poner como sombra base. Aquí como pueden ver ya me maquillé el ojo izquierdo, ahora les voy a mostrar como lo hice en el ojo derecho. Voy a tomar este color café de la misma paleta E.L.F. y con él voy a marcar muy bien la almendra de mi ojo. Con una brochita para difuminar voy a comenzar a desvanecer las líneas muy marcadas que hayan quedado en el ojo. De la misma paleta voy a tomar este color que es como un rosado quemado y lo voy a poner encima de donde puse el color café. Luego con una brocha lo voy a difuminar muy bien hasta que se mezclen los dos colores. Voy a tomar una brocha pequeñita y la voy a mojar con fijador de maquillaje. Si tú no tienes fijador de maquillaje puedes utilizar agua o agua de rosas y con ella voy a tomar un poco de esta sombra morada y la voy a comenzar a depositar en toda la almendra del ojo a toquecitos. Con otra brocha vuelvo a tomar un poco del rosa quemado y lo pongo encima del color morado. Esto es para que los colores se mezclen muy bien entre sí. Para darle un toque de luz al ojo voy a tomar esta sombra beige y la voy a depositar en el arco de la ceja. Y por último con una brocha limpia volvemos a difuminar cualquier línea muy marcada. Como máscara de pestañas voy a estar utilizando esta de la marca IM y se llama mirada seductora. Para hacer mi delineado en color rosa voy a tomar este pigmento de la marca Shakti y también voy a tomar este intensificador de sombras de la marca ELVE. Voy a humedecer una brocha delgadita y con ella voy a comenzar a trazar el delineado de gatito. Si el delineado no le sale perfecto no se preocupen. Ahora voy a tomar un poco de desmaquillante. Esta es de la marca que Helha vive. Y con un pad voy a comenzar a limpiar cualquier residuo de sombra que se me haya caído al rostro y también voy a definir muy bien la línea de mi delineado. Después si quieren pueden pegar unas pestañas postizas. Ahora voy a tomar un poquito de sombra morada y la voy a comenzar a poner en la línea inferior de las pestañas. Y también voy a poner unas capas de rímel. Para que mis ojos se vean más grandes voy a poner un delineador color carne en la línea de agua y por último voy a poner un poco de pigmento rosa en el área del lagrimal. Como base de maquillaje voy a estar utilizando esta de la marca ELVE y voy a poner unos puntitos sobre todo mi rostro y después lo voy a comenzar a difuminar con la famosísima Beauty Blender. Tiene muy poquito que adquirí esta esponjita pero la verdad es que me tiene fascinada ya que difumina perfectamente bien cualquier base y cualquier producto que le pongan. Ahora voy a hacer mis contornos con este maquillaje en barra de la marca Maybelline. Lo voy a volver a difuminar con la Beauty Blender. Ya si quieren que les haga una reseña acerca de esta esponjita me gustaría que me lo dejaran saber en los comentarios. Voy a sellar todo con este polvo traslúcido de la marca Shakti y también lo voy a aplicar con la esponjita a toquecitos por todo mi rostro. Para acentuar mis contornos voy a tomar este bronzer de la marca Bobbi Brown y lo voy a aplicar con una brochita. Como rubor voy a estar utilizando este de la marca Bisú, es el tono 20 coral y la verdad es que este rubor me fascinó ya que se parece mucho al orgasm de Nars. En los labios solamente voy a aplicar este tinta line de la marca Bisú. Primero voy a comenzar delineándolos y por último los voy a rellenar. Y listo chicas, así es como luce el maquillaje terminado. Y bueno chicas, espero que el video les haya gustado, si fue así por favor regalenme un like, suscríbanse y comenten. En la cajita de información les voy a dejar los links a mis redes sociales por si quieren suscrímenme y nos estaremos viendo en el próximo video. Bye.